¿Qué es la relación entre la democracia y el desarrollo? ¿Qué es la democracia y el desarrollo? Yo creo que tenemos la gran oportunidad de ir fortaleciendo nuestra democracia, especialmente cuando somos capaces de emitir un voto siempre a conciencia, pensando no solo en lo que yo puedo sacar personalmente o mi familia ni mi partido, sino pensando en Panamá y en todos los panameños. Y sobre todo que todos podamos tener las mismas oportunidades de este desarrollo que está viviendo Panamá. Yo creo que el principal elemento, ya lo decía el Papa Francisco, es que seamos capaces de amar a nuestro pueblo, hacer nuestro trabajo también con humildad. Yo creo que se le pide tanto a todos los candidatos coherencia entre el discurso que se dice y también la propia vida y lo que se pueda ejecutar. Es lo que yo pido a los candidatos, pero también pido a todos los ciudadanos que tenemos la grave responsabilidad de emitir nuestro voto el 4 de mayo, que lo hagamos a conciencia. Y pensando sobre todo en grande, pensando en Panamá y fortaleciendo siempre nuestra democracia y que podamos acudir a las urnas, que creo que también es importante. Gracias.